Música Aplausos 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 queremos decirles bienvenidas, bienvenidos a esta actividad tan importante. Consideramos que el tiempo que podamos dar y compartamos la mañana de hoy sirva para poder llevar ideas que nos puedan permitir más adelante poder vivir mejor. Creo que es uno de los grandes objetivos, es una de las grandes razones de por qué nos encontramos en esta mañana. Les he entendido que habrá algún otro tiempecito de poder compartir con ustedes, pero en nombre de la Municipalidad, en nombre también de Jeremías, que es el coordinador del programa de seguridad libertaria profesional acá en nuestro pueblo, les les decimos, es un grato el honor estar acá con ustedes, es una alegría poder compartir, esperando que lo que hagamos, vengo a repetir, que sea de beneficio para quienes estamos haciendo un acto de presencia. Así que, bienvenidas, bienvenidos, y que esta mañana sea una mañana agradable, de mucha alegría y principalmente que sea una mañana productiva. Yo, Matheus, si, ¿canina? You can, eh, dejar, ish, goch, pare, humahare, si, go, fero, tatjaj, y un, buena, con mañana. Pues, Anita, Matheus, si, yo, j'agot, ish, gatzataporo, creo que ish, dejad, ish, goch, pare, humahare, y creo que de responsabilidad, para vivir, es, cabecezatá, expande, humahare, seguramente, para el Hades COVID. Porque el Hades, es responsable, claro, lo que está acá sabe que es responsable, por lo menos, es para vivir y que nutrición, de aclarar. Y, al mismo tema, es, cabecezatá, expare, humahare, E, a ver, si, bes crezatá, para pasar nada más voltowose, yo, Matheus, si, me, costumare,OM si, me, costumahare, y, partire, una municipalidad, partire, es, bastiera mentes, coib później, que rồi, con forma de, v consecuenciarum, y la voluntaria intuccional David Chiver pues Yalayo Kikot maa yo que van a acompañar Jumarekou Mahare Y Qateta Shko Kikot Shko Tzev Y Xtreta Mahal Y St кон손ita Chimita Fanibi Así que, isp bienvenido a Thisalad Jumarekou Mahare ¡Anino Mateo Chiver! muchas gracias por el viernes